Un ahorro de 76 mil millones de pesos anunció el alcalde Gustavo Petro durante la firma de la integración del sistema Transmilenio y el sistema integrado de transporte SIP. El ahorro se reflejará en tarifas más bajas y nuevos buses con moderna tecnología para Bogotá. Tras 14 meses de trabajo entre la fase 1 y 2 de Transmilenio con el sistema integrado de transporte público SIP, hoy el distrito y los operadores privados firmaron contratos para la integración de ambos sistemas. Eso significa que el fondo de tarifas cambia y adquiere la institucionalidad, tanto en las formas para remunerar como en las formas para recaudar los dineros de lo que denominamos SITP. Esta renovación y renegociación de contratos permitirá un ahorro de 76 mil millones de pesos anuales. Y que se reducen en una cuantía del 13% para la fase 1 y del 9.6% para la fase 2. Estamos garantizando la prestación de servicios sin ningún tipo de traumatismo. Con la integración de ambos sistemas habrá 240 mil kilómetros más de recorrido en las antiguas fases de Transmilenio. Además se implementará un salto tecnológico en el sistema de transporte público. El alcalde Gustavo Petro aseguró que esta es una muestra del esfuerzo entre el sector público y privado para garantizar un mejor servicio en la movilidad de los bogotanos. ¡Gracias!